A nombre de todos los que formamos parte de esta institución, a nombre del Gobierno del Estado de México, quiero expresarles nuestras más sentidas condolencias. Compartimos su dolor y nuestras oraciones están con ustedes, esperando que pronto haya consuelo para la gran pérdida que hemos sufrido. Hoy nos dieron a sus esposos, a sus hijos, a sus padres, y el día de hoy les devolveremos una bandera como símbolo de haber cumplido. Pero también es hoy un día en el que todos nosotros debemos sentirnos muy orgullosos, por la valentía, por el coraje, por la determinación de Adán, de Francisco y de Raúl. Ellos son verdaderamente unos héroes. Estos actos heroicos y el cumplimiento del deber adquieren varios significados. A todos los que conformamos esta institución nos ponen un alto ejemplo de valentía, el cual merece todo nuestro respeto y toda nuestra consideración. La sociedad tiene una conciencia de que la Procuraduría ejerce sus funciones titelando los derechos de los ciudadanos sin fabricaciones ni titubeos. La sociedad sabe que tenemos heridas. La sociedad sabe que tenemos heridas. La sabiduría ejerce sus funciones ni titubeos. La sociedad sabe que tenemos que tomar la modalidad. La Feyeno del Caer Unión. La sociedad sabe que tiene una buena modalidad. La sociedad puede tener un alto ejemplo de rango. Gracias por ver el video.